Se viene desarrollando con total normalidad, nosotros tenemos 24 mesas habilitadas en toda la provincia, en 14 localidades, se encuentran habilitados 8.653 docentes para emitir el voto y bueno, lo particular es que hay 3 localidades de la provincia que además de la elección de la provincial, digamos la comisión provincial, también se eligen las comisiones directivas de filial, tanto en Río Gallegos, Caleta Olivia y Puerto Deseado y además los congresales, o sea hay 3 categorías que se votan, digamos, en estas 3 localidades. ¿Esto puede llegar a demorar el escrutinio? ¿Cómo se trabaja? ¿Se trabaja de manera independiente? En realidad, digamos, esas 3 localidades tienen juntas electorales independientes, igualmente, digamos, por lo general va a estar más rápido los resultados de las comisiones directivas de filial que la provincial, porque la provincial nosotros tenemos que esperar recibir los datos y la información de cada una de las filiales. ¿En cuanto al nivel de participación, ya siendo casi el mediodía? Y tenemos un nivel de participación, por lo menos aquí en Gallegos, muy importante. Ustedes verán que las mesas están llenas, digamos. Pero bueno, esperemos que esta participación se siga sosteniendo también durante el día, ya que comenzaron a las 10 de la mañana y culminarán a las 20 horas. Horario extendido justamente, bueno, entendiendo el trabajo que lleva cada uno de los docentes. Exactamente, nosotros tratamos de tener un horario amplio para que de alguna manera los docentes tengan el espacio para poder participar activamente, digamos, de estas elecciones, ya que las elecciones también nos fortalece nuestra participación, no solamente como docentes, sino también fortalece a nuestro gremio. Respecto a la conformación del padrón y en comparación en cantidad de afiliados a la elección anterior, ¿hubo alguna variable importante? No, más o menos el padrón se sostuvo, digamos, así a nivel general, no hubo así gran variación. Bueno, respecto a las listas, nos puede recordar, son 4 a nivel provincial. Son 4 listas, la lista número 2, Lila, la lista número 3, Naranja, la número 7, Sin Color, y la número 16, Rosa Bordón. Bueno, en este contexto hay un horario aproximado en el cual se pueden ya conocer algunos resultados, entendiendo que el cierre es a las 20. Y creemos que por ahí tipo 11 de la noche, sobre todo en la provincial, digamos, la Junta Electoral Provincial tendrá ya algunos datos, digamos, provisorios. En cuanto a la filial, creemos que 21 horas, 22 estará, digamos. De todas maneras, como son juntas, en este caso, unificadas, las 3 categorías van en cada una de las mesas, tanto nosotros en Río Gallegos, como en Caleto Oliva y Puerto Deseado, quizás esas mesas se demoran un poco más. Por último, ¿cómo se garantiza la transparencia del comisión en cuanto a la seguridad, a todos los procedimientos que se realizan para otorgar total transparencia, justamente? Bueno, en realidad, digamos, cada mesa tiene fiscales de cada una de las listas y eso, de alguna manera, digamos, ayuda a fortalecer la transparencia. Si bien, digamos, nosotros tenemos como una base de confianza que los compañeros, ninguno, digamos, va a tener ninguna actitud que de alguna manera contradiga la honestidad y demás.